Hace bien para despejar el peligro. Rodríguez. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Courtois. Se está peleando duro por la pelota. Benítez. Álvarez. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Han perdido la redonda. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Y allá ve el pelotazo al frente. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Atacan por los costados. Bien el fondo tapando el centro. Venían bien y la han perdido. ¡Ah, pero qué bien la ha hecho! Y en el cruce de la pelota al área. ¡Lento! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Rechaza bien. ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Hay peligro! Está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. ¡Se viene el centro! Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Rodriguez! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Se viene un saque de arco! ¡No tiene blanco! Martínez. Buscará hacer daño con este tiro libre. ¡No tiene blanco! ¡No tiene blanco! Tenía destino de arquero esta pelota. ¡Coutois! La pelota que se escapa por el fondo. Sacar desde el arco. Álvarez. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se acerca y crea peligro. ¡Uy! Y era la que lo ponía en ventaja. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Courtois. Schultz. Schultz. Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! Ya tiene la jugada preparada. ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Ha llegado bien para cortar esa pelota! A ver si exprimen al máximo este córner. ¡Hace bien para despejar el peligro! ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! No le echemos la culpa de la pelota, ¿no? ¡No! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Alvarez! ¡Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre! Juegan por afuera para crear espacio por adentro Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego Yo no sé qué tanto discuten Mario, para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Gran intervención, opportuna intervención Velázquez Benitez Como se goza viendo buen fútbol El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Tienes las posibilidades de acercarse al arco Un árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 El árbitro que nos dice que no es el normal No, no, no. El árbitro del barrio No, 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 no No, no, no Bueno El árbitro del barrio El árbitro del barrio Bueno, primera parte que ha tenido... Directo al arranque de la segunda mitad. Buen disparo al arco. Sigue cambiando al arco. Álvarez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera quedado el arquero, no llegaba. Y ese gol que cae recién en la arranque del segundo tiempo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Martínez. Bien parado, enorme anticipación. Courtois. Hay bandera levantada que le haga caso al asistente y ya. Que arranque el partido de nuevo. No sigue tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. Y ahí abre el pelotazo al frente. Levagar estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero. Peligro, peligro. Se viene un centro al área. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Álvarez, gol, gol. Gol. Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite. Y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. ¿Qué? Ha sido una brillante atajada del arquero. La pelota se va. ¡Ay, ay! ¡Corner! ¡Mase! Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. ¡A un peluche le tiraron! ¡Un peluche! La juega en mal y regala la pelota. Lo tiene Blanco. Esta pelota que se va. Y ahí saque de Erco. ¡Qué manera de perder el balón! Sale el arquero a cortar el juego. La tiene y se hace famoso. Schultz. Balón que se va apenas afuera. ¡Qué mal le pegó! Ahí la tiene. Puede tocar o hacerlo solo. Abrazaque de meta. Como saltan, como cantan, están viviendo el partido. Desde antes incluso el pitazo inicial. Así es el fútbol en nuestro continente. Así se vive y así se piensa y así se demuestra cómo se sienten los colores de la camiseta. ¡Blenco! ¡Es un cabezazo fantástico! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Sandro, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Sí, fue un remate de cabeza espectacular. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. ¡Qué bien como se comió el defensor! Y el centro justo a las manos del arquero. Benítez y Visevic. Velázquez. El jugador recibe apoyo. ¡Puede centrar! ¡Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño! Lo dejó como estaca el sembradío. ¡Blenco! ¡El arquero lo ha parado! Ha mejorado, ha despertado. Orsay. ¡Blenco! ¡Blenco! ¡Zapatoso! Este disparo va directo a los fiascos, espantoso. Así no se le puede pegar la pelota. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Gigantícola del portero para abrazar la pelota. ¡El árbitro pide!